Los amantes de los videojuegos conocen muy bien este nombre, ¿no? Forza. Nos referimos a una serie de simulación de carreras de autos para las consolas de Xbox, dispositivos Windows, iOS y Android. La serie busca emular las características de rendimiento y manejo de muchos autos de carreras de la vida real. Y detrás de ese videojuego está la productora latina Gabriela Ponce Curlango, quien estuvo a cargo del proceso tanto técnico como creativo. Esta es parte de nuestra conversación con Gabriela. Los videojuegos son una industria como multidisciplinaria y necesitas los artes visuales igual que la tecnología para crearlos. Y tienes que pensar de los dos modos para ser exitoso o éxito. Y cuando estás diseñando un juego, ¿no? Desde todo punto de vista, desde la parte creativa como de la técnica, obviamente tienes que tener en cuenta quién es el usuario. ¿Quién es ese usuario cuando atraviesas el proceso de creación? Bueno, depende mucho del juego que estás intentando crear, ¿no? Porque hay demasiados diferentes gamers. Hay algunos que les gusta videojuegos como el motorsport, en donde estás manejando y estás como en un estado de flow y solo vas a manejar y a hacer carreras. Pero también hay otros jugadores que les gusta una historia más narrativa, ¿no? Como que ahí se enfoca el videojuego. Así que depende mucho de cuáles son los usuarios o jugadores que estás intentando atraer a tu universo. Hoy en día tenemos muchísima competencia entre consolas, que vienen algunas consolas con una suscripción, con juegos para participar, digamos, desarrollar una relación entre el generador de los videojuegos, la plataforma de los videojuegos y el jugador como tal. O, por otro lado, hay plataformas Roblox en crecimiento tan tan importante que también en el proceso creativo participa el jugador y tal vez apunta a un jugador un poco más joven. ¿Hacia dónde va la industria? Bueno, otra vez, creo que depende todo de qué tipo de videojuego estás intentando desarrollar, ¿no? Hay videojuegos en donde vas a estar immersed en un universo y estás como explorando un narrativo que ya existe, ¿verdad? Pero también hay otros videojuegos en donde quieren hacer que el usuario o el jugador sea más integrado en la experiencia, que participe en la creatividad del videojuego, ¿no? o de su propia historia y creo que los dos tipos de juegos son importantes, como a veces es como la industria de la cinema, ¿no? A veces necesitas un show en donde no tienes que pensar mucho, pero a veces también quieres algo en donde sientes que estás pensando, o participando como en un misterio o algo así. Porque creo que la industria va a seguir adelante con los dos. Desde cuando yo era chico siempre me gustaron los autos y cuando veo Forza, ¿no? El video del cual eres productora, el videojuego del cual eres productora, me encanta porque siempre el tema de los autos desde chiquito a mí me gustó. Lo que se observa a lo largo de los años es que pasó de ser un dibujito algo que es muy real, hasta incluso para otros sentidos, no solo la vista. Y depende qué tipo de elemento uno esté utilizando para jugar. También hasta hay vibración, ¿no? Por ejemplo, el joystick que hace que uno sienta que está en ese lugar, en ese momento. Y también, si el audio es bueno, por supuesto que la experiencia es inmersiva. ¿Cómo es que te interesó Forza o en realidad fue un diseño que te marcaron y pusiste tu sello personal en él? Bueno, primeramente me encanta que le encante a usted, ¿no? Siempre se siente muy bien escuchar de nuestros jugadores, que les encanta el juego. Para mí, yo no soy como una jugadora como hardcore gamer de Forza, sino a mí, yo soy más bien como una de las jugadoras que le gustan los narrativos, los jugadores narrativos. Pero yo quise trabajar con Forza porque siento que son uno de los mejores estudios del mundo en donde puedes aprender a hacer los artes visuales muy realísticos y son como world class en ese sentido, ¿no? Y como productora en el equipo, yo intento atraer mi personalidad en donde soy muy empathetic con los jugadores o con los artistas de nuestro estudio porque soy la productora de las herramientas y tech art del estudio, así que tengo que pensar mucho en cómo van a intentar lograr poner el arte en el juego los artistas, así que intento atraer mi experiencia a eso. Gabriela, productora de videojuegos de Xbox Game Studios, gracias por compartir tu historia. Buena suerte. Gracias a ustedes.